Los festejos por el Bicentenario de la Patria se extendieron a lo largo y a lo ancho de Argentina y en nuestra ciudad la propuesta incluyó un gran despliegue de artistas y un memorable acto oficial que movilizó a gran cantidad de vecinos a la Plaza San Martín. El viernes por la noche en el edificio Médano se realizó la tradicional velada de gala que contó con un gran despliegue de música y baile. En un auditorio colmado de público estuvieron presentes el intendente de nuestra ciudad y funcionarios municipales. Distintos géneros y melodías pasaron por el escenario, decorado especialmente con los colores patrios. Hubo interpretación musical de pueblos originarios, minué, tango, malambo, rock nacional, hip hop y una suite para saxofón. Y para culminar se entonaron las estrofas del himno nacional argentino. El 9 de julio la ciudad amaneció cubierta de una densa neblina y el frío del invierno se hizo sentir. Pero esto no empañó la celebración de los 200 años de la independencia. Frente al Palacio Municipal, una gran cantidad de vecinos disfrutaron de las actividades propuestas. La representación alegórica a la fecha estuvo a cargo del reconocido grupo de folclore Amalaya, para luego dar paso al desfile cívico que incluyó a más de 50 instituciones locales, grupo de bastoneras, niños de jardines infantes y alrededor de 40 banderados de establecimientos educativos. También participaron agrupaciones gauchas, clubes, bomberos y fuerzas policiales y de seguridad. Un acto que quedará en el recuerdo de muchos vecinos que participaron y disfrutaron de las actividades propuestas. 200 años de independencia. Una fecha que no pasó desapercibida para los piquenses, que volvieron a estar presentes como hace tiempo no lo hacían. ¡Viva la patria! ¡Que viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria, por supuesto! ¡Viva la patria! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! ¡Viva la patria!